En primer lugar, en Viña del Mar Hace entrega del premio Don Víctor Enrique Esgaraz, alcalde de la ilustre Municipalidad de Viña del Mar 30 mil dólares más la gaviota de plata, símbolo del festival País Chile El título de la canción parece tan sencillo El autor Juan Carlos Luz, interpretada por Fernando Caza Fernando Caza, intérprete de la canción parece tan sencillo Primer lugar de este 33º Festival Internacional de Viña del Mar Del autor y compositor Juan Carlos Duque Quien ahora dirige la orquesta del festival para conocer la canción triunfadora de este año Felicidades, Chile en Viña del Mar Es tan sencillo amarte que estás aquí Gracias Sobre todo que este amor recién comienza a vivir Cada caricia, cada abrazo, cada rincón de ti Es una nueva aventura para mí Más tengo miedo a vivir Tengo miedo a que el día de mañana no existe o no exista más Tengo miedo a que esta historia es calocina Desde la verdad que esta historia es calocina La vida técnica, el día de mañana no existe o no exista más Tengo miedo a que esta historia es calocina Sé que una mirada tuya hoy me bastará Para sentir que estás en mí, que estás amándome Hoy vas con 12 de tu cuerpo para saber Que tú estás sintiendo ahora lo mismo que yo soy Mas tengo miedo que te haré dañar, esto no va a ser ya Tengo miedo a que esta historia tenga un final En lo que me vas a sumar me trajo a ti A lo que me diste cuando te desví Rosando las caras Que todo este amor se vuelva a mí Que no pueda sobrevivir Que todo termine Que todo este amor se vuelva a mí A lo que me diste cuando te desví Que todo este amor se vuelva a mí Que lo puedo sobrevivir Que todo termine Te diré La parte competitiva de este año en la ciudad Jardín. Saludando a todos los intérpretes finalistas y naturalmente al triunfador de esta noche. Un joven artista cuya carrera se proyecta desde el escenario de la Quinta Vergara en Viña del Mar. Parece tan sencillo el título de la canción. Y es tan difícil llegar a consagrar un tema como el gran vencedor de la jornada de esta noche. Muy bien, volvemos ahora a la parte show en Viña 92. Y volvemos queridos amigos con algo que me enorgullece en presentar.